Paulo Forte fue director de scouting del FC Barcelona, tenemos acá, Juniors Luján, ¿no es así? Sí. Que estaba funcionando en el predio La Candela, ¿no? Que pertenecía a Boca Juniors en su momento, perteneció a Boca Juniors en su momento. Fue mucho tiempo de trabajo y obtuvo mucho reconocimiento lo que se logró allí, que era la formación de los chicos, era la cantera, digamos, o la masía, como se le dice, ¿no?, a la cantera de Barcelona allá en España, ¿era la masía en Argentina, en Barcelona? La idea era hacer una cantera global. Nosotros tuvimos la posibilidad de, a través de Mark Inglas y Fernan Soriano, por supuesto, a través de la gestión del presidente Joan Laporta, el secretario técnico Chiqui Begristain, de recibir la posibilidad, yo estaba siendo en ese momento elogiador del Barça para Argentina, y desarrollar un proyecto de formación infanto-juvenil en Argentina que iba a ser el primero de otros tantos. La idea era formar la cantera global. Después, bueno, por decisiones políticas, se le puso punto y final al proyecto. Acá lo lindo sería aprovechar los conocimientos que tengo, la experiencia vivida, y, por supuesto, replicar lo más posible los conceptos del Barça para formar sus propios futbolistas. Entonces, cuando los chicos están creciendo en una metodología de juego, en una metodología de trabajo, cuando llegan a primera, no se les hace tan conflictivo el debut en primera división. Por eso es que intentaremos lo antes posible poner en marcha a nuestros captadores por capital y a Buenos Aires y toda Argentina, con unos lineamientos que nos permitan contar lo más pronto posible con un plantel de primera división. No digo que esté cerca al equipo del Barça, pero que tenga aspiraciones internacionales. Por supuesto que nosotros, todos los que estamos trabajando en el club, creemos que Banfield tiene que tener aspiraciones internacionales. Apunta a eso, seguramente. El complemento de las palabras de Forte puede ser este informe que elaboró también la televisión española con respecto a la masía en Argentina. ¿Te parece verlo, Pablo? Era una vez un niño prodigio que a los cinco años de edad comenzó a jugar al fútbol. Sin embargo, sus padres descubrieron que tenía una enfermedad. Llegaron a la masía, la academia de jóvenes categorías del Barça, donde el niño sanó. Se hizo hombre y maravilló al mundo. Para que los chicos argentinos no tengan que volver a abandonar su hogar, el Barcelona ha creado otra masía en Buenos Aires, con la misma filosofía. Una auténtica fábrica de Messi. Desde luego, cantera no les falta. Tenemos los mejores talentos argentinos y no se mueven, no se van a club europeos. Se forjan aquí, en Buenos Aires. Aquí se forman como personas, estudian, reciben los mejores tratamientos médicos. Aprenden la nobleza del fútbol. El buen comportamiento, sí, dentro del campo de juego. El juego del Barcelona, el tiquitaca. Pero también el respeto al contrario, el honor. Y la formación de los valores ligados a la solidaridad, son tan importantes, o diría que más importantes, porque en realidad sabemos que estamos formando personas. Jugadores ilustrados, educados y genios del balón. La masía argentina ya exporta talentos al Barcelona, mientras, todos sueñan con ser el próximo dios argentino y jugar en el club de sus amores. ¿Sorprendido? Nunca lo he oído. ¿No? No, nunca lo he oído. Gentileza también del mundo globalizado, ¿no? Muchas gracias. Hemos estado buscando. No, nunca lo he oído. Me parece que también representa un poquito qué es lo que se busca, ¿no? Con esta tarea. Bueno, hablamos del Barcelona, ponen el ejemplo también en el informe de que todos quieren llegar a ser Messi, ¿no? Con todo lo que eso significa y demás. Pero también de la manera en que se trabaja para buscar eso, que por ahí no es llegar a ser Messi, pero quizá conformar un plantel profesional y demás. No solamente siendo un gran jugador, sino también respetando ciertos valores, ciertas conductas, ¿no? Me parece que eso también está bueno. Sí, lo importante es que tanto los dirigentes como los padres, los chicos, todos los que integren esta ilusión, me tengan un poquito de paciencia. Seguramente vamos a salir mañana y nos vamos a formar. No, no, seguro que no, seguro que no. Lo importante es que los que quieran sumarse van a ser bienvenidos. A mí me encanta que la gente quiera venir a sumarse, hincha de Banfield, con amor al club, con pasión, con honestidad. Me encanta cuando la gente me llama para decirme que tiene un crack, para decirme que tiene un jugador que quiere traer. Me hace mucha ilusión que es muy importante que un padre me quiera traer a su hijo para jugar con nosotros. ¿Y qué se hace cuando un padre te pide eso? ¿Cómo es? Vienen y te dicen, no sé si es un padre, pero también una persona, una llegada, te dicen, mira, tengo el jugador que tiene que estar en Banfield. Bueno, nosotros tenemos ciertos métodos que nos permiten evaluar qué futbolista sí y qué futbolista no. El primero es un golpe de vista natural y el segundo es testearlo en distintas situaciones. Bueno, nosotros tenemos un método que hemos denominado pre-fútbol, que son seis T's, a través de los cuales evaluamos distintas características que creemos que un futbolista, según en qué edad lo estamos mirando, tiene que tener. Si no, no lo vamos a incluir. En algún caso vamos a romper la ilusión de un papá y de una mamá, pero no estamos para cumplirle el sueño a todos o para cumplirle el sueño a algunos. El respaldo dirigencial y el respaldo profesional de los que integramos en el club va a permitir que el porcentaje de error sea lo menor posible. Nos vamos a equivocar alguna vez, pero vamos a tratar de que sea lo menos posible. Seguro.